Tenemos convocatoria de España para la Eurocopa, no es la generación dorada del 2010, pero tampoco es un equipo tan malo como se está diciendo en algunos lados. Quizás es una de las mejores 5 plantillas de este Eurocopa, ahorita vamos a comentarlo y es que hay muchas preguntas. ¿Se caen en fase de grupos? ¿Logran ganar el torneo dando la sorpresa? ¿Se caen en octavos de final contra Suiza teniendo 80% y dando mil pases? Hay muchas preguntas, así que todo eso lo resolvemos en este video. Vamos a verlo. Luis de la Fuente es un aprendizaje con 29 tipos, se van a caer 3 por lo que quedarán 26 para la convocatoria final de la Eurocopa. Y vamos posición por posición. Portería para Unai, Simón, David Raya y Alex Ramiro. Centrales se lleva 5, Lenormand, Laporte, Nacho, Kubarcy y Vivian. Laterales derechos se lleva Carvajal y Jesús Navas, laterales izquierdos Grimaldo y Cucurella. Se llevan 9 centrocampistas Rodri, Subimendi, Alex García, Pedri, Alex Baena, Marcos Llorente, Fabián, Miquel Merino y Fermín. En los extremos se lleva 6, ¿cuántos? 6, Lamín, Yamal, Ollar Zaval, Ferran Towers, Nico Williams, Dani Olmo y Ayose Pérez. En la delantera las cabras de este deporte, Álvaro Morata y José Lu. Una liga muy nacional de los 29 que se lleva, 23 son de liga española, solo 3 de Premier League, 2 de Bundesliga y 1 de Ligue 1 que es Fabián. Y antes de que alguno me diga por qué traes al Everkusen, aquí juega Grimaldo. Grimaldo es español y a la selección española le dicen la roja. ¿Y de qué color es esto? Pues rojo. Eso y que no tengo camiseta de España. Ahora vamos con las ausencias que no hay nada del otro mundo salvo 2 o 3 posiciones que sí dieron mucha polémica. La principal que no va Pepo, Pedro Porro y si va Jesús Navas. Le podemos dar mil vueltas, creo que es más por gusto personal del entrenador. Tampoco va gente como Miguel Gutiérrez, Sergio Ramos, Cafucas Vázquez, Pau Torres, Gerard Moreno, Asensio, Isco que no va por lesión, Ollensanset, Guruseta, Pablo Sarabia y Iago Aspas, entre otros. ¿Pudo haber ido Miguel Gutiérrez por Cucurella? Sí, pero es que a Cucurella lo conoce mucho Luis de la Fuente por categorías inferiores. ¿Sergio Ramos o Pau Torres pudieron haber ido? Sí, pero creo que los centrales que se lleva están muy bien. Isco, si no es por la lesión, Iber seguro, Gaby también. Y por lo demás no te estás dejando fuera a nadie extraordinario. Y ahora sí vamos uno por uno con los jugadores para ver qué pueden aportar en este Brocopa. En portería, Unai Simón va a ser el titular, soporten, puede jugar David Rayo porque ha hecho mejor temporada. Debatible, a mí David Rayo es un portero que no me gusta mucho, Unai Simón me parece un poco más seguro y es el titular 100%. Y Alex Ramiro va porque manda buenos memes. En los centrales van cinco, yo creo que se acabará cayendo uno. Los centrales titulares para bien o para mal son los que originalmente eran franceses, Lenormand y Laporte. Es justo que vaya Laporte que está jugando en Arabia Saudí y dejas fuera gente como Pau Torres y no sé qué. Laporte es titular y punto. Yo no lo llevaría, pero para Luis de la Fuente es titular. Tanto Laporte como Lenormand. El primer suplente creo que va a ser Nacho y uno de los que se va a caer de la convocatoria yo creo que va a ser Ocubarcy o Vivian. Estoy casi seguro que el que se va a caer va a ser Vivian. ¿Es justo llevar a Ocubarcy con solo una temporada? Para mí sí, porque cuando estuvo muy bien, que fue casi toda la segunda parte de la temporada hasta ahora que estuvo un poco mal, merece ir con la selección. Que de todas formas, no va a ser titular, va a ser suplente y ni siquiera creo que sea el primer suplente porque creo que se va a ser Nacho. Y ahora vamos con los laterales que aquí puede haber desmadre. En izquierda, Grimaldo es titular y punto. El suplente era Gaia, pero seleccionó y va Cucureya. Que Cucureya también acabó muy bien la temporada con el Chelsea, siendo incluso hasta un centrocampista. Pero Grimaldo es de los mejores en su posición, no, es el mejor. Y del otro lado de los laterales pasa exactamente lo mismo. Ok, no va Pedro Porro, sí, perfecto, pero es que no iba a jugar, Carvajal es el titular. Y ahora hablamos de los puntos fuertes de España, pero uno clarísimo es esto. Los laterales, de los mejores momentos de su vida, tanto Carvajal como Grimaldo. Y en el centro del campo, que te cuento, como pivotes van Rodri, Subimendi, el titular es Rodri 100%. Y aquí creo que se va a caer otro porque los demás nombres son Alex García, Pedri, Baena, Llorente, Fabián, Merino y Fermín. Creo que se va a caer o Fermín o Alex García. Fermín tiene un momento de forma espectacular, yo me lo quedaría a él y mandaría a Alex García de regreso a su casita. Que tiene una gran temporada de lo mejor del Girona, próximo jugador del Bayern de Berkusen, por cierto. Pero creo que Fermín es un perfil diferente de los que ya tiene. Sí creo que Alex García es parecido a otros jugadores que te quedas en la convocatoria. Fabián no es santo de mi devoción, pero creo que va a ser titular él o Merino porque todo depende de Pedri. Pedri al 100% es titular, la cosa es que hay que ver si está al 100%. El último partido del Barça que fue contra el Sevilla completó los 90 minutos. Eso Pedri no lo hacía en liga desde diciembre. Las lesiones no lo sueltan y la Eurocopa es un torneo corto donde tienes que estar en un buen momento. Y a ver si Pedri puede tener un buen momento físico porque la calidad nunca se ha dudado. Si Pedri está sano, es titular. Si estás solo para ser suplente, ahí tienes que cambiar otras cosas. Vaena creo que se queda como titular, máximo asistente de la liga. Gran temporada de este tipo que en la próxima generación de España tiene que ser de los candidatos a ser titular en el centro del campo. Y Marcos Llorente pues es ser polivalente, pero es ser malo en todos los dados que juega. Yo creo que el tipo va porque te puede cumplir de extremo, te puede cumplir de lateral, te puede cumplir incluso de segunda punta. Pero creo que va a ser de los que menos juega en esta convocatoria. Vámonos a los extremos porque aquí tampoco hay debate. Los titulares van a ser Damien Jamal y Nico William. Y después cuatro extremos suplentes de los que creo que se caerá uno. ¿Por qué va Ferran Towers? Pues porque es buen tipo. Y sobre todo porque en selección tiene buen rendimiento. Creo que en promedio Marcos Aguasista queda dos partidos con la selección. Es un jugador que no me gusta, que creo que a nadie en su sano juicio le puede gustar, pero que te puede cumplir. Hoy Arzabal ha tenido lesiones esta temporada, pero por calidad pues entiendo que vaya. Y del otro lado Dani Olmo. Se me ha caído muchísimo este tipo. Pensé que le iba a partir y el tipo pues sigue un poco ahí estancado. Pero en selección también ha rendido bien. Y luego Ayoses terminó muy bien con el Betis. Y yo creo que es este el que se va a caer de la convocatoria final, Ayose Pérez. Y en punta Morata que empezó muy bien la temporada. La primera parte desde que inicia hasta diciembre es de los mejores delanteros centros del mundo. Pero la segunda parte vuelve a ser el Morata que siempre se critica. Que falla ocasiones que no se entienden, que se desconecta de los partidos, que no te aporta nada. Y entonces el suplente pues tampoco te puede agregar muchas cosas porque es Joselu, el obrero del gol. Porque un respeto al obrero del gol, pero es Joselu, no es Kane. Y este equipo te puede dejar muchas preguntas. ¿Quiénes se van a caer? Que ya te digo que yo creo que van a ser Vivian, Alex García y a Jose Pérez. ¿Cómo va a jugar este equipo? Si va a ser 4-3-3-2, 4-2-3-1. Creo que todo va a depender de cómo esté Pedri. Si Pedri está sano, entendería un 4-2-3-1 con Pedri de media punta. Y Rodri acompañado de otro perfil en el a doble pivote. Si no está para ser titular, yo creo que va a ser un 4-3-3 con Rodri, Merino y Fabián. Y a ver qué pasa con el 9 porque es un grupo en el que estás con Croacia, Italia y Albania. Y los enfrentas en ese orden. Y a ver qué pasa porque imagínate que contra Croacia, Morata falla dos ocasiones claras y Croacia te empata. En el siguiente partido contra Italia, vas a sacar a Morata. Y vas a meter a Joselu o vas a probar a alguno de los otros jugadores que pueden jugar de delantero centro. Como Dani Olmo, como Ferran, como Yerzabal o algún otro. Entiendo que lleve a Morata, pero por momento de forma es el que peor está de la convocatoria. Pero no todo es malo en esta selección porque todo lo bueno de este equipo está por fuera. Tanto en laterales como en extremos. Carvajal y Lamine Jamal por un lado y Grimaldo y Nico Williams por el otro. Dios bendiga a las defensas rivales. ¿Que eso te lo va a rematar Morata? Ya es otro debate. Sin exagerar te diré que son los mejores laterales del torneo. Si se te ocurre una de la mejor pareja de la Eurocopa, pues deja en los comentarios. Y el mismo caso de extremos. Quizás haya alguno dependiendo de con quien acompañe Francia Mbappé con el otro lado. Inglaterra a ver que hace con los extremos. Quizás ahí pone media puntas. Pero creo que tanto de extremos como de laterales España tiene uno o las mejores combinaciones del torneo. Y lo que no es debatible es que tiene al mejor medio centro del torneo y quizás del mundo. Y lo que no es debatible es que España tiene el mejor único medio centro del torneo. Está Toni Kroos pero Toni Kroos va a jugar acompañado de Andrik. Pero si tienes que elegir al medio centro que juega solo, solito, es Rodrik. ¿Eso es suficiente para llegar lejos en un torneo así? Ya veremos. Pero el once ideal creo que lo tenemos claros todos. Una y Simón en portería. Parejes centrales para Lenormand. Y Laporte laterales para Grimaldo y Carvajal. Centro del campo. Si todos están sanos. Rodri, Pedri y otro. Yo creo que va a ser Merino en lugar de Fabián. Por los extremos de Amin, Jamal y Nico Williams. Y delante Morata. ¿Es lo que yo haría? No. Yo quitaría Laporte. Yo quitaría Morata. Y pondría ahí perfiles diferentes. Pero es lo que va a hacer Luis de la Fuente. ¿Y a dónde puede llegar España con este equipo? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Son favoritas? No. Las favoritas son España e Inglaterra. Que por cierto, ya hablé de sus convocatorias. Te las dejo por acá. Y también ya hice una lista de reproducción de todos los que he hecho hasta el momento. Que son Francia, Inglaterra, Alemania y ahora España. Me falta Portugal. Me falta Italia. Países Bajos. Bélgica. Pero ya iremos haciendo poco a poco tanto de Eurocopa como de Copa América. Así que dejaba ahí también los comentarios de qué equipos o selecciones quieres que hable. Ya sean convocatorias o predicciones de los torneos nacionales. Ya dejando claro que España no es favorita. Tampoco me parece de los primeros dos o tres candidatos. Creo que siguen siendo Francia, Inglaterra muy arriba. Y luego Portugal y Alemania. Y después creo que esta selección española se puede poner a pelear con varias que son muy buenos. Pero que tampoco son excelentes. Creo que España entra el grupo de Italia, Bélgica y un poquito más atrás Países Bajos. No es de las mejores cuatro, pero me parece sí o sí de las mejores cinco, seis, máximo siete. ¿Esto te da para ganar una Eurocopa? Pues bueno, el campeón actual es Italia, que no era favorito cuando la ganó. Teniendo en cuenta el grupo que tienes, que es complicadísimo, puede pasar de todo. Un empate tonto contra Croacia. El segundo partido te gana Italia y el tercero se lo gana Salvania. Quizás estás fuera. Por lo tanto, yo creo que tienes equipo por plantilla y por entrenador, que no lo comenté, pero me parece lo peor que tiene esta selección. Es increíble que habiendo entrenadores españoles tan buenos en todas las ligas del mundo, tengas a uno de los peores en tu selección. Pero bueno, tienes plantilla para quedarte yo creo que en cuartos de final y ahí competir. Depende mucho que te toque. Si en octavos de final te toca un Alemania o Francia, pues bueno, llegaste octavos y punto. Si en cuartos de final te eliminas República Checa, pues es un fracaso. Pero imaginando el escenario ideal, el escenario lógico, España tiene para quedarse en cuartos de final y ahí pelear con quien sea. Si llega a semifinales me sorprendería, no demasiado. Si llega a una final me sorprendería muchísimo y ya no te digo si la gana. Pero ahora mismo es lo que es España. Yo entiendo que mucha gente de ese país esté un poco frustrada porque ya no son la generación dorada, pero es que España antes de esa generación dorada no era ni siquiera esto. Este equipo antes del 2008, 2006, pues era muy bueno en España y ahora pues vuelve a ser lo mismo. No se pueden quedar atrados en esa época dorada, que sí fue muy buena, pero que ya pasó, que es muy probable, casi imposible que no vuelva, pero ahora también tienes muchas cosas buenas. Y ya estaremos echando un ojo a esta España a ver qué pasa. Y mientras tú déjame en los comentarios qué opinas de esta selección española, si opinas que va a llegar tan lejos, si opinas que se queda en fase de grupos, quién sobra, quién falta en esta convocatoria, te estoy leyendo. Recuerda que te puedes suscribir dándole a mi jeta aquí y activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben al canal, como estos dos, el último que está subido y uno aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo, que viva Grimaldo y nos vemos en el próximo video.